Quizás sabemos quién inventó el auto, la electricidad o el teléfono, o quizás no. Pero, ¿sabemos quién inventó la misa? ¿Quién inventó la misa? ¿San Pedro, San Juan, San Pablo? Ninguno de ellos. La misa fue instituida por el mismo Jesús. Él fue el primero quien celebró la misa junto a sus apóstoles. Imaginémonos ese momento. Era la noche en la que Jesús iba a ser entregado. Se iba a cumplir aquello por lo que Él había venido a la tierra, dar su vida por nuestra salvación. Y momentos antes de eso, decide celebrar la Pascua, como buen judío que era, junto a sus amigos, los apóstoles. Debió de haber sido un momento de mucha tensión para Jesús, ya que como era Dios, sabía que iba a morir y quería cumplir la voluntad de su padre. Pero por otro lado, amaba tanto a los suyos que quería quedarse con ellos para siempre. Y elige ese contexto, el de la liberación del pueblo judío, para realizar ese gran milagro de amor. Por ello, mientras estaban comiendo, Jesús realiza un signo que cambiaría todo para siempre. Tomó el pan, lo bendijo, y se lo pasó a sus discípulos diciendo las siguientes palabras. Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y luego de hacer el mismo gesto con el vino, añadió. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús no dice, esto es un signo de mi cuerpo, algo parecido a un recuerdo de... No, Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Esta fue la primera misa, el momento en que Jesús nos deja su cuerpo y su sangre, y nos pide claramente seguir realizando esto en memoria de él. Y desde ese momento, los cristianos, obedeciendo la petición de Jesús, comienzan a juntarse para celebrar la Eucaristía, sobre todo los domingos, porque ese es el día en que se celebra la resurrección de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles se nos dice que los primeros cristianos se reunían para partir el pan. La Eucaristía la instituyó Jesús en la última cena, y pidió a sus discípulos que siguieran repitiendo ese signo en memoria de él. Y eso es lo que hacemos cada vez que celebramos la Santa Misa. ¡Gracias!